En el infierno, dime qué tengo que hacer para que tú me quieras San Mar, esos cantantes Amor 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 Pero dime qué tengo que hacer para que tú me quieras ¡Suscríbete! ¡Sí sí 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 sí! ¡Bingo! 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 ¡Sí sí! ¡Domingo aquí! Muy bonitavano CFF ¡Toros para la perra! Sí sí sí! ¡A ver! ¡Mira con el equipo! ¡Sí sí sí! ¡Suscríbete! ¡La perra! ¡La perra! ¡La perra! ¡La calzada! ¡Bocaliza principal! ¡Bocaliza! ¡La rebolía! ¡Sí! ¡Crimera la perra acá! ¡La loco! ¡Trajo! ¡Seugun de cancho! ¡Sí sí! ¡Aquí sí! ¡Pero firma acá! ¡Y pal de iris, bocalita principal también! ¡Chato Madre que está chateando con su placa! ¡Pero firma acá! ¡Sí, sí! ¡Firma acá! ¡Firma, firma! ¡Llame ya! ¡Llame ya esta banda! ¡Llame para contar 215 de disco! ¡8696! ¡Llame ya! ¡Llame ya! ¡Es un producto! ¡Pon el tronco! ¡Llame! ¡Uy! ¡No deja eso! ¡Amor! ¿Que hiciste? ¡No! Lo que pasa es que le abrí y su tejido, me había una! ¿Paraque se vacea? ¡Uy! ¿Qué? ¿Otras te están vaciando? ¡Uy! ¿Que nos está vaciando? ¡Una tu joya! ¡Vamos, nos da muy rápido! ¡Desesperadito! Desesperadito, desesperito ¡Vamos, vamos! ¡Ya pues! ¡Hagan algo! ¡Afin, nena! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré! ¡Yo no soy marinero, no soy capitán, soy capitán, soy capitán! ¡Arriba y vamos a! ¡Arriba y vamos a! ¡Arriba y vamos a! ¡Vamos a ir a la bolsita! ¡Señá la rodilla! ¡Señá la rodilla y la pantorrilla! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Por ti seré, por ti seré, por ti seré! ¡Arriba y vamos a! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! No, 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 no. Bravo, 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 bravo.